¿Qué tal amigos? Ustedes estarán preguntando qué hace Raúl Vargas frente a cámaras y no en la radio, dando noticias. Estoy aquí en Holanda y he venido para presentarles la nueva sede central del principal accionista de ASP Integra, ING, uno de los conglomerados financieros más grandes del mundo, asociado a Integra desde sus inicios. Esta obra monumental sintetiza algunas de las fortalezas de ING, modernidad, transparencia, solidez. Déjenme decirles que ING atiende a más de 60 millones de clientes en más de 50 países, todo un universo traducido en una cartera de activos con más de 900 mil millones de dólares. Por todas estas razones y muchas más, en Integra, su dinero y futura pensión cuentan con el mejor respaldo. ASP Integra, asociada a ING. Seguridad y confianza.